Música Así que, Paddock Estás aquí como comandante Paddock de la UIR O soldado Paddock de la COG Lo que más gracia le haga El programa Open Arms te habrá dado este uniforme Pero seguimos siendo enemigos Bien, resolvamos esto como enemigos, pues Oye, 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 basta ya Relájate Los Gorazinis no tenían fama de tratar muy bien a los prisioneros Seguro que no sabes nada de eso Yo no diría eso No pareces un hombre que acepta cumplir órdenes ¿Por qué seguir a Baird? Se podría decir que tenía un motivo oculto Vámonos Testimonio Testimonio de Paddock Como me crié en la UIR Había oído hablar de las míticas mansiones de Halbo Bay Pero nunca me imaginé que las vería así Las larvas han destrozado este barrio Tu profesor vive por aquí ¿Seguro que sigue con vida? No Seguro no Espero que ya no tengamos que proteger a Jack Vamos a ver qué dice aquí El soldado Paddock dijo que el pelotón Kilo redujo a enemigos blindados únicamente con escopetas Use únicamente gasos Llegamos sin munición Totalmente Pero conseguimos rescatar unas escopetas de las ruinas de una mansión Parecía que seguiríamos luchando bastante tiempo Fave ¡Venginados! ¡Venginados! ¡No te vengan! ¿Qué es esto? Por un momento necesitar algo En cuando será muy missed No hay que ver ¿Quieres tú un poco? No olvidaré AThere ya se Herrudo ¡Revívene! ¡Revívene! ¡Hay alguien ahí! ¡Oy! ¡No tomamos prisioneros! ¡Gracias! ¡Qué genial! ¡Pero que me vayas! ¡No! ¡Dejame tu vida! ¡Vayas! 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 ¡Se fue una gata más! No me estoy volando a hacerla. Seguro que le alegres de verte. ¡Vayas! 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 ¡Vejor tú que yo! Tenemos que continuar. Queda un buen trecho hasta la casa de Elliot. La tengo. Tengo una estatua como esa en mi patio. ¿Tienes un patio? Me falta con el cual. Ok, vámonos. Hay que romper esto. ¡Vamos! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah, sí! ¡Ah! ¡Ah! ¿Ve qué lanza? ¡Vamos, Paduk! ¡Mejor! ¡Socó a mí! ¡Socó a mí! ¡Cápido! ¡Oh! Y lo quería matar así Pero bueno Creo que llegamos Siempre he tenido dudas ¿Estas marcas señalarán algo? O sea, ¿dónde está? Porque miren Por aquí brillaba algo Se veía como Una insignia Venía subiendo y se veía como una insignia Ah, no, es como un burro Se ve una línea ¿Vamos a seguir avanzando? ¿Hemos llegado al final? ¿Lo logramos? ¡Vamos! Si este video te gustó Te invito a que te suscribas Le des a la campanita de las notificaciones Compartas con tus amigos Y nos vemos hasta la próxima Adiós amigos Adiós 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 Adiós